La verdad que estoy muy feliz, un momento increíble en mi vida. Estar en un club gigante como este, la verdad que estoy muy feliz, realizado. Quiero jugar, quiero estar con la afición cuanto antes. Lo sé que la afición es algo increíble del club, es como todo y nada, quiero estar luego dentro del campo, ayudar a mis compañeros y, claro, ser feliz con el club. Tengo muchas ganas de estar con la afición. La verdad que nunca jugué con eso. Bueno, jugué ahora en Copa América con muchos aficionados, pero claro, no igual la afición de Borussia, entonces quiero sentir la afición, a ver cómo es esa sensación y seguro que disfrutaré mucho, estaré muy feliz. Y claro, la afición ayuda al club un montón, y eso que quiero, siempre quiero jugar en casa o fuera de casa, sentiré la afición con nosotros y, claro, que nos ayude a vencer los partidos, que yo creo que es un decimosegundo jugador siempre dentro del campo. Soy un hombre feliz siempre, con la sonrisa en la cara. Y nada, quiero siempre enseñar para la gente que la vida es una y pasa muy rápido, entonces intento siempre transmitir una energía muy buena, feliz. Y como soy brasileño, nosotros siempre hacemos broma y, bueno, quiero intentar demostrar mi carácter para los compañeros de equipo. Y nada, que pueda cambiar algo para mejor, ¿sabes? Bueno, lo sé que brasileños cuando pasan aquí hacen siempre historia, entonces ojalá sea yo otro más, que yo haga historia aquí, que sea una leyenda del club, es lo que yo quiero, pues tengo mucho trabajo para hacer, pero tengo ilusión de un día ser una leyenda como otros, como otros brasileños. Y nada, espero disfrutar y ganar muchos títulos con esta camiseta. Bueno, yo soy un futebolista que soy lateral derecho, pero me gusta bastante jugar la parte ofensiva. Siempre intento ayudar a mis compañeros, entonces soy un buen centro bien, soy rápido, tengo buenos regates y claro, tengo buenas combinaciones con mis compañeros con pases y eso. Y claro, para ser lateral tengo que defender también, entonces voy a ayudar al club, bueno, mis compañeros en defensa y en ataque, pero sí soy un lateral más ofensivo. Es una liga diferente, yo creo que es diferente que la liga, pero estoy aquí para aprender, voy a adaptar al fútbol alemán y bueno, tengo muchas sensaciones buenas que con el Borussia quiero hacer grandes temporadas y nada, aprenderé a cómo jugar, voy a adaptar cuanto antes al país, al país, a la ciudad y nada, quiero estar cuanto antes adaptado para poder disfrutar y dar mi mejor versión aquí.